¡Vienen refuerzos enemigos! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Gracias! 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 ¡Archers! ¡Milicia! ¡Misiles! ¡Ready and waiting! ¡Ready and waiting! Los hombres están viniendo abajo. Los hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Los hombres abandonan el campo de batalla. 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 Es un espectáculo vergonzante. Los hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Los hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Los hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Los hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Gracias por ver el video. 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 Gracias. We find ourselves... We hunger for battle. Ready for battle. At your command. At your command. At your... 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 Gracias por ver el video. 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 Do you get a good price for your sister? Gracias por ver el video. 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 We'll kill them all. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete. 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 Nuestros hombres están viniendo abajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Una de nuestras unidades ha perdido el control! ¡Nuestros hombres abandonan el campo de batalla! ¡Es un espectáculo vergonzante! ¡Nuestros hombres abandonan el campo de batalla! ¡Es un espectáculo vergonzante! ¡Nuestros hombres abandonan el campo de batalla! ¡Es un espectáculo vergonzante! ¡Nuestros hombres abandonan el campo de batalla! ¡Es un espectáculo vergonzante! ¡Una de nuestras unidades ha perdido el control! ¡Gracias! 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 ¡Senos hombres abandonan el campo de batalla! ¡Gracias! ¡Ha caído toda una unidad! ¡Gracias! 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 ¡Advance at speed! ¡Riders, advance! ¡Completes, ready! ¡Rig bar! ¡Ready! ¡Double time! ¡Gracias! 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 Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición ¡Gracias! 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 ¡Lipo! ¡Farward! ¡Francasачo! ¡Farward! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.